Dos hombres ahora enfrentan cargos de asesinato por un tiroteo en Kansas City, Missouri, que dejó como saldo una persona muerta. Keith Spencer, de 18 años, y Dominic Pineda, de 17 años, están acusados de asesinato en segundo grado, acción criminal armada e intento de distribución de una sustancia controlada en un lugar protegido. La víctima fue identificada como Timothy Durden, de 18 años. Según una declaración de causa probable, Pineda se puso nervioso después de recibir un mensaje de alguien que buscaba comprar marihuana. Pineda y otros dos hombres se armaron y esperaron a que la persona llegara para comprar drogas, pero algo sucedió cuando se estaba dando la transacción y la misma terminó en una balacera. La víctima, quien fue llevada a un hospital local en estado crítico por las heridas de las balas, finalmente murió horas más tarde como consecuencia de sus heridas.